Te equivocaste Alerta que te fallara Me fallaste Pensando que te engañaba Me engañaste Te gustaba mi Ducati Por esa sigla me cambiaste Siempre el amor se acaba Como se acaba el ron Como Messi en Barceló Ya los noventa se jugaron Más tu partido se acabó Ay, el amor se acaba Como se acaba el ron Como los blones que prendía Como el coro de esta canción No me ruegues, no quiero verte Nunca comprendí por qué tanta mala suerte Fue un gusto conocerte, pero un placer perderte Te di un buen corazón, pero escogiste los verdes Yo a ti te gasté todos mis chavos Con los pocos que tenía yo te llené de regalos Jordán Gora te pone son más OG que tú No te deseo al mal, pero ojalá te pise un bus Parece, no sé en qué momento me dejé llevar Pero por favor, necesito que hablemos Intentemos volver, te extraño Siempre el amor se acaba Como se acaba el ron Como Messi en Barceló Ya los noventa se jugaron Toma, tu partido se acabó Ay, el amor se acaba Como se acaba el ron Como los blones que prendía Como el coro de esta canción No tiene caso, dime pa' qué seguir Sabe que no siempre se puede oír Creo que no vi los pasos que tenía que seguir Y por eso no llegué junto a ti Cuando estaba sola Esta fue la vuelta Solía llamarme Tú sola te tientas Si me estás despierta O si estás dispuesta Para remontarte Antes del noventa Háblame De lo que hicimos aquella vez Que terminamos en el hotel O mátame Sé que ya no piensa volver Si te sientes mejor con él Avísame Oye de lo que sientes Que tú sola te mientes Acábame Mira pa' la cara Y dime que no queda nada de nosotros Siempre el amor se acaba Como se acaba el ron Como Messi en Barceló Ya los noventa se jugaron Más tu partido se acabó Ay, el amor se acaba Como se acaba el ron Como los blones que prendían Como el coro esta canción De Oca y Damian Da Oca, Ra, Kiss, Kiss, Kiss Al byás Adiós Me Libre